Un día para recordar, para marcar en la agenda del país, porque en la cronología comenzaba temprano en la mañana de hoy. Una convocatoria para las 10 de la mañana a fin de estudiar el pedido de pérdida de investidura, dictamen del Comando de Honor Colorado, vocero principal, el senador Dionisio Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, secundado en estos últimos días por el líder de Honor Colorado, Basilio Núñez, para presentar o intentar hacerlo primero, Santi, a las 10 de la mañana, cosa que no prosperó. Efectivamente, el proponente, bien lo decías, Dionisio Amarilla, discrepo respecto al partido, perdón, don Oscar, no diría que es del Partido Liberal, de hecho ya fue expulsado del PLRA, nos explicaban hoy que lo sacaron de los registros partidarios, aunque un primer paso es la suspensión para luego expulsarlo, y la primera convocatoria a las 10 de la mañana, no tuvieron el quórum, la cantidad necesaria como para poder arrancar la sesión, de hecho, muy ofuscados salían algunos, como el caso de Bachi Núñez, quien refería y reconocía que era una derrota, porque en su cálculo originalmente tenían otros números, y en el primer intento, que incluso pasó del tiempo de tolerancia que se establece, ya cerca de las 10 y 30 de la mañana aproximadamente levantan la sesión. Un hecho que para mí no es pura anécdota, y seguramente después nos vamos a referir, es el momento en el que los colegas le consultan al presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, que ha tenido una conducta bastante firme respecto a la pérdida de investidura en contra de esa figura, sin embargo, ha sucumbido, ha cedido plenamente en esta ocasión, y no supo explicar porque prefirió callar, diciendo que de lo que no se puede hablar, es mejor callar 35 años después de una conquista democrática, imagínense ustedes que el presidente de un poder del Estado, el más votado en el Senado, se refiriera, o se refiera, digo, en estos términos. Ahí lo vemos, a Silvio Velar, desencajado absolutamente ante la consulta de la prensa y sin poder explicar este cambio de postura, que claramente lo que nos demuestra es que ahí hubo más que una cuestión de convicción, y cuando no hay convicción lo que hay es una orden, un sometimiento. Firmes para el cumplimiento del mandato imperativo que vino del comando de un movimiento, del oficialista, Partido Colorado, pero claudicante en su rol de presidente de uno de los tres poderes del Estado, por lo que señalaste, cuando él decía la frase esta corta, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Claudicar un rol constitucional. El Parlamento supone el poder del Estado donde radica la República. Parlar, Parlamento, ahí se debate. Ahí, para eso están los fueros, para poder ampararse en los mismos, si es que se reclama el famoso tema de los hombres libres y la libertad partidaria. Hoy, Ovelar, como dijiste, claudicó en ese papel, siendo cabeza de uno de los tres poderes del Estado, en ese sistema que elegimos, donde decimos que debe haber equilibrio y control mutuo de los poderes del Estado. Sorprendiendo a muchos, y me incluyo, aunque alguno pueda decir que es hasta inocente, quizá el creer que un político pueda ser permanente y coherente en sus ideas, en sus ideales o sus convicciones. Sí fue muy determinante siempre el senador Ovelar al referir que él no cree, por lo que no acompaña un pedido de pérdida de investidura. Sin embargo, hoy, sin explicar el porqué del cambio, el silencio prolongado y esa frase de remate creo que nos dice mucho. Y ahí es donde uno queda realmente preocupado por saber qué hay detrás. ¿Qué presiones existen? ¿A qué le tiene miedo Ovelar? ¿Le tiene miedo a la causa que tiene en el Ministerio Público respecto a su hijo? ¿Le tiene miedo respecto a otras firmas que él pudo tener o compromisos que pudo haber asumido que son más importantes que sus propias convicciones públicas? Esas que comprometió ante su electorado y son las dudas que nos quedan. Pero luego de este episodio, muy rápidamente lograron una segunda convocatoria. Y en esa segunda convocatoria, un hecho que para mí no es menor, don Oscar Sani, que omiten el primer punto que se había establecido del orden del día, que era la interpretación parlamentaria de un artículo constitucional. Porque a todas luces, la interpretación de la Constitución es una prerrogativa de la máxima instancia judicial que es la Corte Suprema de Justicia. El Senado, con esa mayoría coyuntural de cartistas y libero-cartistas, lo que pretendía era abrogarse prerrogativas que son propias de la Corte Suprema de Justicia, como si no fuera completo ya lo que habían hecho. Y finalmente decidieron eliminar ese punto para la segunda convocatoria. Notablemente, uno encuentra argumentaciones de personas que están hoy vinculadas a denuncias de hechos grosos, como incluso vínculos con el crimen organizado, votando a favor de una destitución fuera del reglamento que ellos mismos habían aprobado para evitar que esa oleada que venía de pedidos de pérdida de investidura, eventualmente le tocara a alguno de ellos. Es que ese es un detalle no menor por lo que estás señalando, independientemente de los fundamentos de la acusación leída por el vocero-cartista Dionisio Amarilla. Es que habían aprobado en primera instancia, por unanimidad, el acta de la sesión anterior. ¿Qué decía el acta de la sesión anterior? El acta de la sesión anterior estaba aceptando las reglas del juego. Es decir, elevar a 30 los votos para poder sacar la investidura a cualquier legislador. Hoy, el caso de Katia González. Y eso se lo hicieron notar algunos de los que estuvieron hoy argumentando en contra del pedido, repito, más allá de los cuestionamientos que pusieron en la acusación. Simplemente en el cumplimiento de cosas que los mismos parlamentarios habían hecho el año anterior. Eso fue. Además, porque Paraguay ya tiene condenas. El caso de Bonifacio Ríos, por ejemplo, es una de ellas. El caso de Nissen, donde el derecho a la defensa, el debido proceso, son elementos que a nivel internacional importan y que ya han llevado a la condena de Paraguay, donde se deben reparar estos daños. Y finalmente nos cuesta a todos los paraguayos, en términos inclusive pecuniarios, además de lo que representa en materia reputacional, el tener condenas de este tipo. Y lejos de reparar esos daños en términos institucionales, quebrantamos las instituciones cuando adecuamos las normas a el juego que se está realizando. No, lo que en derecho corresponde que es subsumir una conducta a un tipo penal con normas claras que ya están establecidas o con normas reglamentarias que ya están establecidas previamente, que es lo que rige en un Estado de Derecho. Acá creo que lo más preocupante es eso, porque hoy, decía en un momento monumental, lo que corresponde a Katia González hasta puede tener elementos cuestionables. Y nos encantaría poder preguntarle a ella misma cuestiones que hacen al nivel acusatorio. Claro que hay elementos que uno puede debatir respecto a la proporcionalidad de tener más de 100 mil votos y finalmente ser sacado del Congreso con, incluso diría 30, si fuera el caso. Pero son los resortes constitucionales en un sistema representativo donde la pérdida de investidura se establece. Ahora, que yo vaya adecuando las normas y los tipos de mayorías para cada uno de los partidos donde blindo a algunos con una mayoría calificada y en otros dejo la cancha libre como para que 12 o 13 o 22 o 23 puedan decidir, eso realmente no corresponde a una república. Otro tema también muy preocupante es cómo grupos de poder están violando normas. Y decía, por ejemplo, la senadora Yolanda Paredes, decía, si esto le hacen a una senadora, se imaginan lo que pueden hacer con un Juan Pueblo, con una persona, un ciudadano común y corriente. Si ellos tienen el manejo de los diferentes estamentos, no les importa la institucionalidad. Si creen que una mayoría es suficiente para violar una norma que ellos mismos establecieron hace unos meses nada más. Porque se necesitaba 30 votos y no 23. Es una violación de una norma que ellos mismos establecieron para reglamentar lo que dice la Constitución. Ellos no pueden ignorar esa reglamentación cuando les conviene y cumplirla cuando no les conviene o al revés. Es decir, la norma está hecha para cumplir, el reglamento está hecho para cumplir y esta violación de la institucionalidad que se unan grupos de poder. Y les recordaba la propia Katia en el descargo que hizo donde dijo, yo no me voy a defender porque estas personas quieren acallar mi voz. La causa no tiene sentido. Entonces ella decía, ellos están en el poder pero con una minoría. Creo que habló de un 23% de los votos de las personas, los paraguayos, que sí le votaron a quienes están en el gobierno en este momento. Tienen una mayoría coyuntural, pero la ciudadanía está atenta y la ciudadanía representa una parte nomás de lo que les votaron y muchos de esos están indignados también. Recordemos haciendo un paralelismo, Santiago, con una cuestión en la justicia ordinaria. Cuando no hay un trabajo bien hecho de la Fiscalía y aunque uno entienda que hay causa suficiente para una condena, ¿qué hace un juez cuando ese trabajo no está bien? Falla en consecuencia y dice, no tenemos pruebas suficientes. Y entonces ese es un poco el caso. Hoy, estimados televidentes, hubo un poder claudicante. Se llama el Congreso de la República. Y ese es el tema que queda. En nuestro trabajo lo importante es siempre, siempre, pedir equilibrio en los poderes del Estado. Eso no supone supremacía de uno sobre el otro, sino estar en igualdad de condiciones. De eso se trata. Queremos apelar al periodista Iván Páez un primer resumen de lo que acontecía una vez que a las once y pico de la mañana se reanudaba ya con un quórum. El importante, diré, porque después 44 senadores finalmente estuvieron presentes, se iniciaba la lectura de la acusación, Iván. Efectivamente, ya en este segundo intento. Y recordar nada más la frase que está allí en la cabecera de la presidencia del Senado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a ningún mandato imperativo. Reza esta frase que se instalaba allí en sede de la Cámara de Senadores en marzo del año 2012, cuando el cartismo intentaba pisotear la Constitución Nacional intentando llevar adelante una enmienda. Lamentablemente, el día de hoy, el mandato imperativo volvió a pesar porque esta mayoría coyuntural logró el objetivo, una orden, un capricho, a decir, de la propia Katia González al momento de su alocución, un capricho que nace por parte de una persona en particular. Y ella, al referirse a esta persona, decía el príncipe de la narcopolítica. Esta sesión fue bastante extensa porque en un primer momento, en una larga lista de oradores, se permitía ciertamente que todos hagan uso de la palabra y se estaba debatiendo la situación propuesta por el senador Dionisio Amarilla, quien ya cerca de las 14.30 horas mociona el cierre del debate y pide que la Cámara de Senadores se constituya en comisión para analizar el dictamen sobre el pedido de investidura para la senadora Katia González. Desde allí ya se tuvo un primer panorama porque fueron exactamente los 23 que terminarían votando por la pérdida quienes aprobaron esta moción de cierre de debate y que la Cámara se constituya en comisión. Una vez constituidos en comisión, finalmente una mayoría aprueba el dictamen a favor de la pérdida de investidura, lo que se concreta finalmente tras una votación nominal cerca de las 16 horas. Y fue Dionisio Amarilla el encargado de presentar el líbelo acusatorio, mencionar que el día de ayer nada más Amarilla era expulsado de su partido. Él decía en parte de su alocución que recurrirán a esta determinación, pero hoy no lo podemos presentar como un representante del Partido Liberal, ya que el directorio de su partido lo expulsaba justamente por esta iniciativa el día de ayer. Pero escuchemos brevemente parte de lo que esgrimía el senador Amarilla justificando o argumentando el líbelo acusatorio presentado contra la ahora ex senadora Katia González. Apreciados colegas, estimado presidente, pueblo todo paraguayo que en este momento nos sigue atentamente. Los documentos que hemos acercado, las pruebas que hemos arrimado a instancias legislativas son contundentes, son irrefutables. Merecen a nuestro criterio que sea aplicada la medida extrema de pérdida de investidura. Reitero que hubiésemos querido tener la dicha de escuchar los descargos de la doctora González. Reitero que hicimos ayer la conferencia de prensa justamente a los efectos de invitarla cordialmente a participar de esta sesión. E hicimos el sacrificio a pesar de querer desviar la atención a algunos colegas respecto al tema tratado. Hicimos el esfuerzo de escucharlos con paciencia y tolerancia. Nos trataron de apatrias. Nos condenaron anoche al interior de nuestro partido. Vamos a revocar eso en el ámbito jurisdiccional. No nos preocupa. Pero vinimos convencidos de dar el paso pertinente en la convicción, presidente. La suerte estuvo echada desde el primer momento. En realidad la decisión ya estaba tomada. Confesó el propio Bachi Núñez en un momento determinado diciendo que el mandato ya lo recibieron del comando justo después de decir que no existe mandato imperativo. cuando le hacías notar esto, los colegas, él decía en todo caso que nos convenzan de lo contrario al escucharle a Katia González rompiendo todo principio de inocencia. Imagínense ustedes que deban ir ante un juez que ya tenga la decisión tomada y que sea el encauzado el que deba revertir esa culpabilidad que ya pesa cuando lo que rige es el principio de inocencia. Pero creo que en todo momento todos nos dimos cuenta que ya la decisión estaba cantada, Ricardo. Sí, efectivamente, Santiago, y tenemos que decir que poco les importó de que se haya aprobado en diciembre pasado un reglamento que justamente establecía un procedimiento básico de cómo se tenía que establecer la pérdida de investidura de un colega senador o senadora en este caso. Incluso ellos primeramente intentaron meter un proyecto de declaración para interpretar algo que efectivamente no les corresponde a un poder del Estado. Como vieron que esa no era la vía correcta, finalmente sacaron ese punto en esta segunda sesión extraordinaria de la fecha y allí sí los senadores que hicieron intervención, los de la oposición, me refiero, apuntaron principalmente a que se estaba justamente violando un reglamento que se había aprobado, incluso uno de los legisladores le decía ir preguntándole al secretario de la Cámara de Senadores que estaba en ese momento si qué es lo que se había aprobado al inicio de la sesión, si era o no el reglamento que se había aprobado en la última sesión y este en todo momento le decía afirmativamente que eso era lo que se había aprobado. Sin embargo, esto poco y nada importó, Santiago, como decía, la suerte ya estaba echada, ya tenía los votos necesarios para expulsar a Katia González de la Cámara de Senadores. También decían que a partir de lo que se estaba cometiendo era un atropello evidentemente a las instituciones democráticas y que incluso la afectada podría posteriormente recurrir a estancias internacionales. Tenemos, Santiago, parte del debate para escuchar lo que mencionaban en este sentido el senador Rafael Filizola, la senadora Celeste Amarilla, también el senador Eduardo Nakayama y la senadora Norma Aquino. Porque a pesar de que ahí hay un cartel que dice que no existe mandato imperativo, el presidente de la Cámara va a cumplir un mandato imperativo de una persona ajena a esta Cámara. Por eso el presidente no va... Presidente, yo propongo que se saque eso de ahí. Diga o corrijamos, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandato imperativo salvo los que vengan de la calle España o del quincho. Hoy tenía que estrenarse, hoy tenía que estrenarse ese reglamento que se hizo con buena intención y que yo apoyé, yo voté y no tengo vergüenza de decir lo que voto con ustedes. Yo he votado muchas cosas con el cartismo, en diputados y en senadores porque yo voto lo correcto, no voto por mandato imperativo. El Partido Colorado sufrió un daño irreparable, presidente, con la... un daño moral irreparable con Stroessner. Se están exponiendo a un daño moral igual. Lo que van a hacer es pisotear los derechos procesales, los principios del derecho penal, la Constitución Nacional y destrozar el Estado de Derecho. Si quieren hacer eso, perjudicando principalmente al Poder Ejecutivo y al Gobierno de la República, adelante, presidente. Este juicio es más que nada un juicio político y no judicial como algunos están queriendo mandar en ese sentido. Y sobre el tema de la teoría que el Seriana le dio a colegas abogados que acá no puede primar un reglamento antes que la Constitución es sagrada. La Constitución Nacional no puede ser que por las personas varíen. En menos que canta un gallo, se le echa a fulano, mengano, pero a Katia se le tiene que mantener porque es líder de la oposición. Y quiere instalar en el pueblo el tema de la enmienda como ella erigida como la superlíder de la oposición.